¿Dónde estás? Trofeo de estiércol Porque me ha muerto, ¿no? Hola La ha diñado, ¿verdad? No diré que no se lo ganó Pero se lo ha ganado No diré que no se lo ganó 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y se fue? Me encanta la IA de este juego Vale Sí, el resto tiene toda la pinta De que ya estaban muertos De por sí Bueno, que ya estaban muertos antes Incluso De llegar yo Lo que voy a hacer Es una zona para ellos Debajo de su aldea A pillar Estas camas Que ya Son de muertos Tengo tres o cuatro Va a pillar cuatro Por si acaso Va a pillar cinco Ya que estoy Pero nadie Pero tú ¿De dónde has salido? ¿De dónde has salido? Vale 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 Y para acá ya no puede Venir nadie Porque ya no hay camas Bueno Vale Vale Lo voy a hacer Aquí una zonita Aunque sea Ahora Para esta gente Concreta Ahí ya está Ahí ya está Ahí ya está Bueno, pues Bueno, pues vale. ¡Hola! Escúchame, tirad un poco para allá. Gracias. Esa es tu nueva casa a partir de hoy Voy a por tu gente, ¿vale? Ahora vuelvo No ¿Pero tú tienes oficio? Tampoco tienes oficio Vale, pues lo que voy a hacer es A esta altura Ahora sí va a ser a esta altura Ah A la Ah Pum, pum, pum Pum, pum Pum, 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 Mira, por aquí podrías escapar Por aquí podrías escapar Venga, escápate ¿Cómo? Escapó No sé si algo mejor o algo peor, pero escapó No sé si algo más Hola, ¿qué tal el medio? Mira, tenéis un nuevo amigo No sé si algo más No sé si algo más Ahí no Te he golpeado porque eres tonto Bueno No es la forma más óptima Aquí tenéis a alguien que no es tan pago como vosotros ¿Vale? ¿Alguien que antes de estar esclavidi... Mira, acabas de llegar y ya has hecho amigos ¿Vale? 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 ¡No hay niña! Encima le he pegado. ¿Estás seguro? ¿Cómo decirte esto? Ah, ¿ves? Sabía yo que ibas a preferir caerte. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? No, 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 no. ¡Perfecto! ¡Tolón! ¡Tolón, tolón! ¡Hala, perfecto! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!